Muy buenos días, Augusto. Si estamos actualmente ya en la zona, estamos con los pobladores coordinando las acciones inmediatas para atender pues esta situación, ¿no? Hay 32 familias que han perdido absolutamente todo. Algunas han perdido inclusive su herramienta de trabajo, como es mototaxi y demás en series. Así que estamos trabajando acá a la mano con el Ministerio de la Mujer, con los funcionarios, con el ejército que pueden apoyar. Y bueno, como digo, dar las condiciones y el apoyo mínimo que requieren estas familias que han sido afectadas. Gracias a Dios no hay daños personales. Ministro, ¿y usted que está en la zona, este incendio fue por una mala práctica de alguien ahí o había algunas condiciones en las habitaciones que generó esto? Sí, efectivamente son todavía lo que acá son construcciones precarias. Ha sido una conexión eléctrica que ha producido un cortocircuito y ha derivado pues en el incendio, ¿no? Nosotros ya estamos empezando, en la manzana en la que ha ocurrido este siniestro. Ya hemos dispuesto a que se me dice lo más pronto posible porque a todos los que ya estaban previstos la construcción ya de las viviendas definitivas, que es el compromiso que tenemos aquí en el Alto del Molino con las más de 1.300 familias que viven en la zona. Ministro, tema inmediato, ayuda inmediata. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Ha mencionado usted al ejército. Sí, bueno, en primer lugar, como decía, estábamos acá coordinando con la propia población para organizarnos. Ya están, se ha coordinado con Defensa Civil, con la municipalidad, con el gobierno regional para que lleguen las carpas. Son 32 familias. Ya se han dispuesto algunas carpas provisionales donde están descansando algunas familias afectadas, otras están en el lugar, recogiendo algunos de sus enseres. Ya se ha dispuesto para que haya un desayuno. El Ministerio de la Mujer, hace el mediodía, está llegando, en coordinado con la Ministra Jara, trayendo alimentación y trayendo abrigo, sobre todo. Y en el caso del ejército, va a traer equipo mecánico para poder retirar los escombros, liberar el terreno. Hay coincidencia, algo que hay que eliminar, trae cisternas de agua. Y estamos gestionando con ellos para que también provean los colchones para las familias afectadas. Ministro, qué bien que haya una pronta respuesta, una reacción rápida en este caso, ante estos ciudadanos, estos hermanos que están en situación tan complicada. No le intervimos más, usted tiene que trabajar un montón esta mañana. Y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.